... Esto sí que ya es de película cómica Lo que no hicieron en todo el festival del solsticio Se te ocurre sacar ahora El bicho este que baila en medio de ventormenta Y se ponen todos a bailar como locas Es que son como críos En todo el festival mira que saqué de veces El cacharro este y nada Y ahora, ahora vengo a bailar Una vergüenza